Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Se salvaron de milagro. Operarios de la UTEN, quienes transitaban sobre la vía Popayán-Inzá, hoy regresaron a sus casas luego de una gran travesía al oriente del Cauca. La avalancha que se presentó como consecuencia del derrumbe en el sector de Córdoba, por fortuna, no deja consecuencias lamentables. Los trabajadores de la UTEN, de la Compañía Energética de Occidente, se salvaron de ser sepultados y ellos evitaron que otras personas murieran arrastradas por la avalancha. Con una camilla improvisada con los equipos de trabajo como la escalera, auxiliaron a quienes resultaron heridos. El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo del Cauca entregó informe de las afectaciones en la zona. Fue una importante coordinación con la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo del Departamento del Cauca, la alcaldesa Yeidy del municipio de Inzá, los organismos operativos Cruz Roja, Defensa Civil y Bomberos, se pudo hacer una visita preliminar para revisar las afectaciones causadas por las fuertes lluvias en varios sectores de la Vía Nacional Transversal del Libertador, exactamente en el kilómetro 53 y en el kilómetro 68. Avenidas torrenciales, movimientos en masa, fueron los que se presentaron y ocasionaron afectaciones en la infraestructura como acueductos, un puente peatonal y una subestación. Quiero informarles que de acuerdo al reporte de los organismos de socorro no hay personas fallecidas, no hay personas desaparecidas, se encuentran cuatro personas lesionadas y una persona con un trauma un poco crítico que ya se encuentra estable en el hospital local. Hoy se están haciendo un barrido nuevamente con los organismos operativos y funcionarios de la Alcaldía Municipal de Gestión del Riesgo para poder establecer la infraestructura que se encuentra afectada en el municipio de Insa. Los afectados son del corregimiento de Gabriel López, municipio de Totoró. La joven presenta fracturas y se recupera en el centro hospitalario de Insa. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.